Bueno, bienvenido al tutorial, voy a intentar enseñar a hacer un poquito de trap Voy a enseñar lo que es la base solo, no vamos a centrar en la base hoy, ¿vale? Estoy dando por hecho que tenéis un poco de conocimiento del programa y estoy usando FL Studio 10 Y vamos a crear algunas bases con una velocidad de 140 bpm, ¿vale? Ya sabéis que esto no tiene que ser 140 justo, puede ser 137, más o menos Pero bueno, por costumbre el trap suele ser 140, ¿vale? Ya depende, si lo pones a 100 suena un poco más lento, bueno, ya supongo, doy por hecho que esto lo sabéis, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tengo que tener un pack, algún pack o algunos bajos, yo utilizo esto llamado, bueno, la mayoría son 808, ¿vale? Buscar Kicks, 808, si no lo subo yo ahora a internet o algo, si no tenéis alguno Pero bueno, por ahora lo que vamos a usar es esto Yo estoy usando Hustle Squad, 808, ¿vale? Y vamos a coger el que más rabia nos dé, el que más nos guste Yo no sé, voy a ver Pues este, por ejemplo, este me ha gustado, ¿vale? Ya digo, hay muchas formas de hacerlo Yo estoy enseñando esta, se hace de otra manera Os voy a enseñar lo que es para mí la más sencilla, ¿vale? Y bueno, ya sabéis cómo funciona esto Y le hacemos, le vamos a hacer ahora al bajo este vamos a hacer Save Chain, ¿vale? Vale, lo ponemos aquí Esto ya a gusto de cada uno, como más os guste Como más os guste a vosotros Y lo ponemos igual que este puesto de la anterior Si veis que esto no os gusta como suena el 808, nos vamos al FX número 3 Y aquí le vamos a añadir Otson Godizer Ponemos masterización aquí Un parametric Y le podemos poner, por ejemplo, un reverb si queremos Vale, ya vemos que va sonando un poco mejor, ¿no? Va tomando la forma Un poquillo... bueno Un poquito raro aún, pero poco a poco ¿Qué vamos ahora con el clap? Aquí ya sabéis que podéis jugar como queráis con él Que podéis ponerle lo que os dé la gana Yo lo que voy a hacer sin más es ponerle 4 Ok, también se puede hacer dejarlo aquí directamente Así se da un poco... Al clap se le da un poco más de armonía Y así no está solo Y lo que os voy a enseñar, por si no sabéis, hacer también es Los hit cuts Para hacer, digamos, algo más rápido de lo normal Que suenen, ¿vale? Nos buscamos alguno Yo tengo... a ver dónde tengo yo Aquí tengo alguno Uno, como repeat, este, por ejemplo Que no tenga mucho reverb Ni... ni delay, ni nada O sea... bastante simple, ¿vale? Vale Nos vamos al piano roll Y bueno, no sé si sabréis el imán este que tiene aquí arriba Esto es para... digamos, para controlar la... El tamaño de los compases o, bueno... Las cuadritas estas que se ven de fondo, ¿vale? Lo podemos poner un cuarto Y se van poniendo más pequeños Pues, nosotros nos venimos aquí Lo... bueno, vamos a cambiarlo Lo vamos a ponerlo... Un medio, aquí Lo vamos poniendo como... Como quedamos nosotros Ya más o menos se va apareciendo un poquito, ¿no? Vamos a ir añadiendo más cositas por aquí Otra cosa... Que tenéis que tener en cuenta Ahora vamos a hacer un tema Es las variantes de la base Es decir, que no sea monótona O sea, monótona Así que no se repita siempre la misma Podéis hacerlo de una manera O bien clonando el... El pattern que tenéis creado, ya O... O alargándolo Aquí nos va siguiendo Por ejemplo, lo ponemos en 8 Y se alarga, ¿vale? A ver si se lo podemos hacer de otra manera Bueno, yo lo hago así siempre Y aquí le podemos meter variaciones Por ejemplo Voy a coger esto aquí Vale Le vamos a añadir más cosas por aquí ahora Está esto muy vacío Lo ponemos otra vez a un medio Le vamos a añadir unos cuantos por aquí Y vamos a añadir más cosas Ya os digo Si no queréis poner esto O sea, esto digamos que da un poco más potencia Al 8.08 Esto se lo podemos quitar Y sonaría bien también Y sonaría aussi Que es un hijo Y es un hijo L Chao Jason Ope Son C Y Te ぐ Tu V Y Y Y Gracias.